¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes Hoy vamos a estar abriendo muchos juguetes sorpresa ¡Ey! Ya extrañaba hacer estos videos y hacía unos digitas que no les traía Esta clase de videos que saben que me están encantando Porque a mí me encanta abrir juguetes sorpresa y aquí tengo muchos juguetes sorpresa nuevos Tenemos Smooshy Mushy de la serie 2, estas son bolsitas sorpresa Y por allá tengo esos botecitos, también son de la serie 2, por fin los conseguí Tenemos de Happy Places, de My Little Pony Tengo esta bolsita sorpresa de Disney Figaro Kieran Es de la serie 14, tenemos de My Little Pony, de Shopkins, Hello Kitty, Peppa Pig y muchos más Y los vamos a estar abriendo todos, todos estos juguetes los vamos a abrir el día de hoy Así es que no se vayan a ningún lugar Y vamos a comenzar abriendo este de aquí Este es un Mashems, Marshmallows de My Little Pony Esta es la serie 1 Y me encantan porque son juguetes squishy Ya los han visto antes pero espero que me salga una figura diferente A ver... ¡Ay! ¡Me salió Fluttershy! ¡Vean qué bonita! Aquí está su Cutie Mark Y me encanta Fluttershy, es de mis favoritas Aunque no es mi favorita, ustedes saben que Pinkie Pie es mi favorita Pero Fluttershy y Rainbow Dash también me gustan mucho Y vean es super squishy Bueno ahora vamos a abrir esta bolsita sorpresa de Smooshy Mushy de la serie 2 Y acá están los que nos pueden salir Tenemos tres grupos diferentes, tenemos los Becky's, los Sweeties y los Munchies Vean esta es la categoría de los Becky's que es este como un Hot Chocolate Es un Hot Chocolate o chocolate caliente Este es un cubito de azúcar, un cacahuate y una paletita cubierta de chocolate En los Sweeties tenemos un pan con mermelada Una fresa cubierta de chocolate de fresa Un chocolate, una manzana cubierta de caramelo Y vean este acá es super raro Dice que... Este se llama Ramona Red Pepper O sea es un pepe rojo y espero que me salga Luego tenemos los Munchies que viene esta Es una barra que es muy famosa aquí en Estados Unidos para el desayuno Un churro, pero el otro churro era de chocolate y este es de vainilla Tenemos una rebanada de pastel y unas french fries A ver que nos sale Me salió la fresa y ella se llama Binky Berry Uy que bonita Vean se sube super despacito Ay amiguitos y huele delicioso Donde esta su cadenita No viene su cadenita No se si se les paso ponerla o que paso ya la perdí Porque yo pierdo todo Si vean ya ven ya la habia perdido Soy muy buena para perder las cosas amiguitos Pero ya la encontré Vamos a ponérsela Y aquí está Vean que bonita A ver ahora vamos a abrir esta cajita de aquí Esta cajita es de DreamWorks Spirit Y son unos caballos muy bonitos Vamos a abrirla Viene con esta rejita Vean No se si es como el corral para el caballo o que sea A ver por acá nos muestra Que caballos nos pueden salir Pero no tiene nombre No me gusta cuando no les ponen nombres Porque luego es más difícil saber que son o quien son Nos salió a nosotros el número 7 Y amiguitos No es por nada pero pienso que es uno de los caballos más bonitos que vienen ahí Vean Wow tiene aquí una flecha Unas manitas pintadas Unos rayos Que bonito Pero no tiene nombre Y este es de la Wave 2 o la 2 Está súper bonito A ver vamos a ver este huevito Este huevito sorpresa es de Frozen Y vean este huevito tiene dos funciones Es un huevo sorpresa Pero también es un huevito que podemos asomarnos por aquí Ustedes no van a poder ver No se si aprecien ahí adentro del huevito Por aquí se ven diferentes imágenes Se ve a Olaf ahí adentro Este es Olaf y Ana Aquí se ve Elsa Lo siento amiguitos no puedo hacer que ustedes vean por aquí Porque el orificio está demasiado pequeño Pero si estos huevitos están súper divertidos A ver vamos a abrirlo Oh vean Viene con dulces De colores Y stickers De Ana y Elsa Mmm yummy Ahorita es muy temprano en la mañana Así es de que No puedo comer dulces todavía Pero vean Ya sacan los dulces Y aquí les queda un juguete Para estar viendo las imágenes de Frozen Aquí adentro Que bonito Ok amiguitos Ahora vamos a abrir Esta bolsita sorpresa De Peppa Pig Vean nos puede salir Peppa George La abuelita Madame Gazelle Granny Pig Wow Muchos nos pueden salir Y en diferentes posiciones Estos de aquí de en medio Son diferentes Vean Es como si fueran como de Legos O Mega Bloks Se ven los pisitos diferentes Vamos a ver que nos sale Y nos salió Candy Cat Vean Como tiene aquí abajo los pies Podemos mover Su cabeza Sus manos Y también se puede sentar Vean Que bonita Ahora vamos a abrir Esta de aquí Esta bolsita sorpresa Es de Squish Delish De Shopkins Y es de la serie Tres Si por fin nos conseguí amiguitos La serie tres La serie más nueva que tienen Creo yo Acá están algunos De los que nos pueden salir Y vamos a ver Quien nos sale aquí Vean Que rico cupcake Wow Ya saben que no tiene nombres De hecho este cupcake Ni siquiera aparece por aquí Porque nos pueden salir Diferentes también Oh Está súper suavecito Y huele súper rico A chocolate Amiguitos Huele como a chocolate Y a menta Vean Oh Está súper bonito Ya saben que me encantan Los juguetes Squishy O apretujables Apachurrables Son súper bonitos Y divertidos Bueno Ahora vamos a abrir Esta bolsita sorpresa De My Little Pony Y esta es De Friendship is Magic No dice De qué serie sea O qué temporada Vamos a abrirla A ver Quien nos salió Dice que nos salió Business Savvy Ve Uy Qué bonita Es una pony blanca Su kitty mark Es un sombrerito Ah Será Un Un chico Parece más un chico Creo que es un chico Más bien Dice que Business Savvy Y Pegasus Olsen Se divierten mucho Trabajando juntos Pero aquí no salió Pegasus Olsen Solamente salió Business Savvy No sé Ok Ahora vamos a abrir Esta bolsita sorpresa De Emoji Movie Que estas las siguen viendo Porque compré muchas Y no las pude abrir Cuando recién salió La película Así es de que ahora Las estoy metiendo En mis videos Y quisiera que me saliera Este corazón O por qué no Que me salga Ginny O Joe Breaker Que es la princesa Por fin pude ver Esta película Amiguitos Pueden creer Súper tarde Pero por fin la pude ver A ver ¿Quién nos salió? Oh no Es que ya lo tengo Muchas veces El pastelito de De pescado El Fish Cake Ya lo tengo Como cuatro veces Siempre me sale Vean Ok Ahora vamos a abrir Esta cajita sorpresa De Happy Places Ya saben que estas cajitas Están súper bonitas Y curiositas Podemos usar estos juguetes Para adornar Casas de muñecas Y todo eso A ver Por acá está la guía De colecciones Y como siempre Y como siempre Hay muchos Muchos juguetes Que coleccionar Por los dos lados Vienen A ver ¿Qué nos salió? Vienen tres bolsitas Sorpresa Y este es un pouch Una pequeña bolsita Para guardar lápices Este aquí es un lápiz Está súper chiquito Y este es un sacapuntas Qué bonito Perfecto para la escuela Y este está en el Musi Art Class Esa es la categoría En la que está Súper bonito Ok amiguitos Ahora vamos a abrir Esta de aquí Y esta es de la Disney Figural Key Rings Serie 14 ¡Wow! Vean Nos puede salir Pocahontas John Smith Jasmine Aladdín La Cenicienta Pero vean La Cenicienta ¡Qué bonita! Me encantaría Que me saliera ella Tenemos al Prince Charming O el Príncipe Encantado Y tenemos a Ariel El Príncipe Eric A Bella ¡Ay! ¡Qué bonita Bella! La Bestia Y dos exclusivas ¿Quién nos irá a salir? ¡Oh! Nos salió Jasmine O Jasmine Vean ¡Qué bonita! Ya saben que estas figuras Pues son un llaverito Ahora vamos a abrir Este aquí Que es de La Doctora Juguetes Estos me encantan Me encanta la Doctora Juguetes Son súper divertidos Estos juguetes Porque esto es como Un maletín de Doctor Y adentro viene Un juguete Sorpresa obviamente Vamos a ver Que nos toca Creo que la última vez Nos salió Lanitas Y es mi favorita Lanita Súper tierna Esta es la serie 1 Y acá están los que nos pueden salir Lo raro es que la Doctora Juguetes No viene aquí ¿Será que ella no va a salir? No sé ¡Qué bonita! ¡Vienen dos figuras amiguitos! ¡Wow! Nos salió el monito de nieve Chili creo se llama Pero se ve diferente Vean la posición Está como bailando Tiene guantes Y gorra puestos También bufanda ¡Qué bonito! Pues este no me sé El nombre amiguitos Solo sé que es un desglobo De la Doctora Juguetes Si ustedes se saben El nombre Déjenme saber En los comentarios Por favor Porque sí que no me sé El nombre Y aquí está Lo que nos salió ¡Qué bonitos! Y nos queda Nuestro maletín De la Doctora Juguetes Súper bonito Todavía nos quedan Varios juguetes A ver Vamos a abrir Este acá De Super Mario Bros ¡Oh! Es una figura Que vamos a armar ¡Wow! Esto es así amiguitos Está lo que nos salió Y este dice Cannon Box Mario Es una caja No sé Podemos sentarla ¡Wow! Ok ahora vamos a abrir Esta otra bolsita De Smooshy Mushy Y esta también es De la serie 2 Espero que nos salga El chilito este También me gustaría Que me salieran Las papas francesas O esta paletita ¡Oh! Me salió la manzana Cubierta de caramelo Ella está en Sweeties Y se llama Caramel Crunch Pie Y amiguitos Huele delicioso A caramelo Vean Que bonita Y que rica Me encantan A mi estas manzanas verdes Con caramelo Saben delicioso Denle manitas arriba A este video Si a ustedes les gusta Comer manzanas Con dulce También hay una Que se llama Turo O tortuga Y tiene caramelo Coco Picants Ay sabe deliciosa Ok amiguitos Ahora vamos a abrir Este juguete Que es un juguete Nuevo Nuevo para mi Porque yo nunca Lo he abierto en mi canal Y estoy super emocionada Vean Dice que es de No se que café Es que no entiendo Ese idioma Pero Es de café Y vean este Ojalá que me salga este Dice candy Como dulce Esta super bonito Y nos pueden salir Estos también Vean Son gatitos Que hermosos están Vamos a abrir La cajita Uy Esta super pequeñita La figura Amiguitos Vean Vean Que pequeña Amiguitos Me salió La que quería Yey Vean Es la paleta Candy Pero es una paleta Con fresas Una paleta Congelada Con fresas Y este gatito Super bonito Vean Que hermosa Wow Amiguitos Me encantó Esta super super cute Y es como un llaverito Vean Denme un super mega like Si quieren ver más de estos juguetes En mi canal Porque son nuevos Pero de verdad Que me encantaron Déjenme saber en los comentarios Si ustedes los conocen Bueno Vamos a abrir ahora Este huevito sorpresa Que es de Princesas Disney Por ahí vemos a Bella Y es igual que el de Frozen Podemos ver figuras aquí dentro Vamos a abrirlo Porque el plástico está cubriendo Y aquí dentro Podemos ver imágenes De la Bella Y la Bestia Lo siento mucho Que no pueden verlas Ustedes Amiguitos Pero vamos a sacar Lo que viene aquí dentro Que creo Son dulces también Y stickers De la Bella Y la Bestia Vean Dulcecitos Amarillos Naranja Azules Y verdes Me encantaron Estos huevitos sorpresas Súper bonitos Ok amiguitos Ahora vamos a abrir Este castillo De Peppa Pig Que me encantan Estos castillitos Este es de color azul Con verde Viene Rebecca Robert George Mama Pig Creo que este se llama Pedro Vamos a abrirlo Vean Que bonito castillo Viene Con dulcecitos Son corazones De color rosa Que bonitos Y viene con Estas imágenes No son stickers Ay amiguitos Ustedes ya me dijeron Como se llaman Y ya se me olvidó A ver Viene Daniel Perro Viene Pedro Pony Sucia Oveja Y Peppa Pig Que bonitos Vean También trae Un sticker De Sucia Oveja Amiguitos Y ya solo nos quedan Dos juguetes Vamos a abrir Primero Esta bolsita De Hello Kitty Esta es De la serie 1 Acá están todos los que nos pueden salir Ay no salió Hello Kitty Ninja Ya la tengo No hace mucho me salió Ni modo Y este es nuestro último juguete amiguitos Y es un Smooshy Mushi De la serie 2 Todavía me faltan los ventos Los paquetes grandes De Smooshy Mushi De la serie 2 Pero estos ya los abrí en mi canal Recuerden me los mandaron Pasen a ver ese video Si no lo han visto aún Vamos a abrirlo Y espero que me salga alguien diferente Vean Que bonita tacita Es de fresa Smooshy Mushi Milk De fresa Vean Viene con esta otra tacita Aquí vienen las cadenitas Tenemos Una de color rosa Y una de color rojo Y estas se me hacen Tan curiositas A ver ¿Qué nos sale? Vean Es una leche de fresa Huele delicioso Y por acá Es una vaquita Vean Que linda Oh Está súper suavecita Y tiene una dona Aquí en su cabeza Creo que esta Si me salió la otra vez A ver Tiene un regalo sorpresa Que ya saben Que es este Para que pongan su nombre Aquí atrás Por acá Está la guía de colecciones También podemos hacer Un juego con este Y ella se llama Cardi Cow En Mipsy Milk Es esta de aquí Aquí pueden ver Todos los que nos pueden salir Que bonita Me encantó Amiguitos Creo que esta va a ser Mi favorita No sé Vamos a ponerle Su cadenita Para que sea un llaverito Y aquí están Que bonitos Nos queda la tacita Y bueno amiguitos Aquí están Todos los juguetes Sorpresa Que abrimos El día de hoy Son muchos ¿No les parece? A mí me encantó Hacer este video Para ustedes Espero se hayan divertido Mucho mucho Si les gustó este video Y quieren ver más videos Como este Abriendo muchos juguetes Sorpresa Denme muchas Muchas manitas arriba Los quiero muchísimo Gracias por ver Suscríbanse a este canal Si no lo han hecho aún Y nos vemos pronto En un próximo video Hasta luego Bye 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 bye